Nuestra asamblea de junta directiva de juramentación de la nueva junta directiva del Andi, donde viene el presidente nacional de la junta directiva de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la regional de la Ceiba, y también viene el presidente ejecutivo del Andi, donde vamos a presentar lo que es el POA para el próximo año y los proyectos que nosotros hemos hecho a través del reforzamiento de nuestras empresas representadas, del lobby político que se hace allá en tratados internacionales y otros puntos importantes para bien de desarrollo el 5 de noviembre.